Alábalo, alábalo, todos hagan palmas para Cristo, bendito sea Dios, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Señor Jesús, amén Saludo en esta mañana a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación, también a los que nos ven por YouTube con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Estamos en esta madrugada de hoy, sábado ya 6 de abril del año 2024 Aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha ¿Qué estamos haciendo? Estamos vigilando, amén Preparándonos para la venida del Señor porque el fin viene El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra Vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Daniel Daniel, Daniel capítulo 12 Versos 1 en adelante, como subtítulo dice El tiempo del fin Estamos tiempos finales, póngase de pie, de pie Vamos a leer la Palabra del Señor Aleluya Estamos viviendo los tiempos finales, amén La venida del Señor está a las puertas Gloria a Dios y cada día hay que tratar de buscar a Dios de todo nuestro corazón Encontraron, encontraron, Daniel capítulo 12 Versos 1 Levante su mano para Cristo, levante todos sus manos Todos, todos, levante su mano arriba La Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Dice así En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará Amén Ahí nomás, levante su mano para Cristo, levante su mano para el Señor Día juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios, Dios del cielo y la tierra Te damos gracias Señor en esta madrugada Estamos el día de hoy sábado en esta mañana De hoy sábado 6 de abril del año 2024 Iglesia Pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca Vigilando Señor Bendice esta vigilia Señor en esta madrugada Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya Ya estamos Señor a punto de entrar en la cuarta vigilia de la noche Tenga misericordia Dios mío Tenga piedad Señor Ilumina Señor mi mente, mi corazón Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Señor Y ayúdame a predicar tu palabra Dios mío Sálvate las almas Señor Mira esta multitud que ha venido a tu casa oración A orar, a vigilar Porque sabemos que estamos tiempos finales Señor También hay católicos Señor que han venido Oro bendito a Dios, recompénsalo Señor Tan enfermo Señor, sánalo Por tu grande amor, por tu grande misericordia Hace maravillas Señor En el nombre de Jesús reprendo al diablo Echo fuera los demonios Salga Satanás San Cristo maligno Salga demonios En el nombre de Señor Jesús Amén Tomen asiento, siéntense Siéntense Van a escuchar atentamente la palabra de Dios Ya, no se duerma Haga un esfuerzo Y esté atento a lo que vamos a predicar Para que usted cuando salga en esta mañana de acá Vaya bendecido por el Dios que hizo los cielos y la tierra Amén La palabra de Dios dice La bendición de Jehová es la que enriquece ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levanten su mano Queremos la bendición, sí Y Dios bendice a su pueblo El Señor dice Amado Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Dios quiere bendecirnos Aleluya Y el pueblo de Dios es un pueblo bendecido Salomón era un hombre de Dios Y Dios lo bendijo grandemente Aleluya Estuvo, llegó a tener mucha riqueza Y no había otro rey como él Bendito sea Dios Y era un hombre bien sabio La reina del sur vino para escuchar la sabiduría de Salomón ¿Quién vive? Dios Todas las naciones venían a Salomón A escuchar la sabiduría de Salomón ¿Y qué sabiduría tenía Salomón? La sabiduría de Dios Me está entendiendo Jacob también un hombre grandemente bendecido ¿Y quién lo bendijo? Dios Abraham un hombre Grandemente rico En oro y plata Hice la Biblia ¿Por qué era un hombre de Dios? Pues siempre en todo tiempo El pueblo de Dios Ha sido un pueblo bendito Un pueblo bendecido Si la humanidad ahora camina de mal en peor Es porque no busca a Dios ¿Me están entendiendo? ¿Quién vive? Dios En vez de buscar a Dios La gente ahora en el día busca el pecado Y es una señal del tiempo del fin El Señor dice en estos últimos días Cuando esté cerca su venida La maldad se habrá multiplicado en la tierra Y usted ve que la maldad cada día avanza más y más No solamente aquí en el Perú sino en todo el mundo En todo el mundo la maldad terrible Gloria a Jesús Y la gente está confundida La gente no sabe qué hacer Escucha acá lo que dice la Biblia En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Está hablando acá El profeta Daniel Profetizando Acerca estos últimos días Acerca los tiempos finales Será tiempo de angustia Dice Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces Lamentablemente Este es el tiempo Que nos ha tocado vivir Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Pero no hay que preocuparse Porque tenemos a Dios Y el Señor dice Yo te libraré de la prueba Que ha de venir sobre el mundo Entero Pero para eso Escuchar la palabra Dios Y hacer lo que la Biblia dice Por cuanto has guardado La palabra en mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo Entero Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Dios Entonces dice Gloria al Señor Será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Y todos los que se hayan inscritos En el libro La iglesia El pueblo de Dios Tenemos una promesa Que Dios nos va a cuidar Dios nos va a guardar Aleluya Ahora los científicos Están preocupados El mundo está alarmado Gloria al Señor Se viene Gloria al Señor Oscuridad a la tierra El sol No va a alumbrar Y no se sabe Muy bien Si es por tres O por cuatro días Pero de que se va a oscurecer Se va a oscurecer Yo vi una noticia A cuatro científicos Llorando Los periodistas Este Gloria al Señor Lo estaban entrevistando Y en la media entrevista Que le estaban haciendo Aquellos científicos Derramaron sus lágrimas Y los periodistas Le preguntaron ¿Por qué lloran? Y ellos dijeron Porque nosotros sabemos Lo que viene ¿Me entienden? Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Saben lo que viene Gloria a Jesús ¿Qué va a venir? Juicios de Dios Sobre la tierra ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya Nosotros sabemos Porque leemos la Biblia Pero el mundo no lo sabe ¿Me entienden? El mundo ignora las cosas de Dios Usted que está aquí Lea la Biblia Lean la Biblia Despierte Estamos tiempos finales La avenida del Señor Está a las puertas Todo, todo está cumplido Solamente falta que el sol se oscurezca Y eso en cualquier momento va a acontecer El sol no va a dar su luz La tierra se va a quedar tinieblas Y entonces dice la Biblia Aparecerá la señal del Hijo del Hombre Viniendo con poder irán gloria Gloria a Jesús Y mandará a sus ángeles Aleluya Para que junten a sus escogidos De los cuatro extremos de la tierra ¿Quién vive? Cristo Haz su nombre Dice aquí la palabra del Señor Aleluya Y muchos de los que duermen en el polvo De la tierra serán despertados Uno para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión Perpetua Lo repito Muchos de los que duermen En el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua ¿Cuándo va a acontecer esto lo que dice acá en el verso 2? Cuando el Señor Jesús venga Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 13 Aleluya Abra su Biblia Abra su Biblia En 1 Tessalonicenses en el capítulo 4 Gloria al Señor ¿Cuándo va a estar escuchando? Dían gloria a Dios A ver todos ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Dios Ya escuchen Ya escuchen En 1 Tessalonicenses Aleluya Capítulo 4 versos 13 Dice así La venida del Señor Escuchen Tampoco queremos Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en En el ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Levante su mano Jesús murió en una cruz Crucificado Aleluya Pero luego Resucitó Y subió al cielo Y está sentado a la diestra de Dios Padre Y Él ha prometido Regresar Y para que va a regresar A llevar a su Pueblo Y que va a acontecer Cuando va a regresar Escucha acá Dice Por lo cual Decimos esto en palabra del Señor Que nosotros los que vivimos Los que habremos quedado Hasta la venir Señor No procederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero ¿Qué va a pasar cuando el Señor Venga? Los muertos Van a resucitar Los muertos en Cristo Gloria al Señor Cuánta gente Han muerto Y muchos de esos que han muerto Han sido cristianos Fueron evangélicos Fueron evangélicos Eran personas que consagraron Su vida al Señor Eran personas que Estaban orando Ayunando Leyendo la Biblia Pero ya fallecieron ¿Me entienden? Cuando Cristo venga Esa gente Va a resucitar Van a salir De los sepulcros Victoriosos ¿Quién vive? A su nombre Y van a ir Volando a la vida Eterna Y qué va a pasar Con nosotros Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con el Señor En las nubes Para recibir al Señor En el aire ¿Qué va a pasar con los otros Que estamos en vida? ¿Qué va a pasar con nosotros Que vivimos? Seremos arrebatados En las nubes Ya Para encontrarnos Con el Señor ¿En dónde? En el aire Es que Dios Está arriba En el cielo Él viene de arriba Para abajo Y nosotros Nos vamos de abajo Para arriba Y nos vamos a encontrar En el aire Bendito sea Dios Nos tomará En sus brazos Y nos va a llevar Hasta el tercer cielo Más allá del sol Y eso va a ser En un abrir Y cerrar de ojos Pero para que Acontezca eso Primero El sol Se va a oscurecer Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Escuche Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos siempre Con el Señor ¿Está escuchando? Y eso Nosotros Lo que esperamos La iglesia De ser Arrebatados En las nubes Aleluya Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas palabras Pero acerca De los tiempos Y de las ocasiones No tenéis Necesidad Hermano Que os escriba Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día Del Señor Vendrá Así como Ladrón En la noche ¿Está escuchando? ¿No? Cuando digan Paz y seguridad Entonces Vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán Bendito sea Dios ¿Quién vive? Vivo Y a su nombre Se da cuenta Aleluya Y aquí estamos Preparándonos Para la venida Del Señor Aleluya Abra su Biblia En San Mateo Capítulo 25 Aleluya San Mateo Capítulo 25 Abra su Biblia Dice aquí La palabra Señor Parábola De las diez Vírgenes ¿Cuánto están Escuchando? Digan Gloria a Dios Entonces El reino De los cielos Será semejante A diez Vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al Esposo Aleluya Estas diez Vírgenes Que habla La palabra De Dios Representa A la iglesia ¿Qué hicieron Estas diez Vírgenes? Agarraron Sus lámparas Y salieron A recibir Al Esposo ¿Quién es El Esposo? ¿Quién Ese es El Esposo? Señor Jesús ¿Y quién Son esas diez Vírgenes? Somos Somos La iglesia Estamos Esperando ¿Qué cosa? Estamos Esperando Al Esposo Al Señor Jesús ¿Cuánto están Esperando Digan Gloria a Dios? Yo le estoy Esperando Aleluya Por eso Que hemos Invocado Vigilia Porque la Venisa Señor Está A las Puertas Escuche ¿Qué pasó Con las diez Vírgenes? Cinco De ellas Eran Prudentes Y cinco Insensatas Ahí está El problema Gloria a Jesús De las diez Vírgenes No eran Todas Eran Diez Vírgenes Pero no Eran Todas Las diez Prudentes Cinco Eran Insensatas Y cinco Eran Prudentes Mita Por la Mita Gloria a Dios Escuche Dice Malas Prudentes Tomaron Aceite En sus Vasijas Juntamente Con sus Lámparas Y Tardándose El Esposo Cabecearon Todas Y Durmieron A la Medianoche Oyó Un Clamor Y aquí Viene El Esposo Salir A Recibirle ¿Qué horas Vino El Esposo? ¿Qué horas Vino El Esposo? De noche El Señor Jesús No va A venir Cuando Estamos De día Ya Va A venir De noche Por eso Que el sol Se va A oscurecer El sol El sol No va A dar Su luz Toda La Tierra Se va A quedar Oscuro Aleluya Que a mí Ve A su Nombre Acá Dice Que las Diez Vírgenes Estaban Esperando Pero Tanto Esperar Se quedaron Dormidas De repente Comenzaron A esperar Desde las Nueve No llegó Las diez Tampoco Las once Nada Se quedaron Dormidas A la Medianoche Vino Aleluya Y una Voz Que decía Gloria Al Señor Aquí Viene El esposo Salida Recibirle Y Que pasó Entonces Todas Aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Las Insensatas Dijeron A las Prudentes Danos De vuestro Aceite Porque Vuestra Lámpara Se Apagan Estaban Durmiendo Escucharon La voz Se Despertaron Comenzaron A arreglar Su lámpara El problema De las Insensatas Es que La lámpara Se habían Apagado Y no Tenían Aceite Para Ponerlo Y ahí Comenzaron A decir A la Prudente Danos De vuestro Aceite Bendito Sea Dios ¿Quién Vive? Vivo Malas Prudentes Respondieron Diciendo Para que No nos Falte A nosotros Y a Vosotros Ir Más Bien A los Que Venden Y Comprar Para Vosotras Mimas ¿Qué pasó Con las Insensatas? No Estaban Preparadas ¿Me Entienden? No Estaban Preparados Por eso Hay que Prepararse Amado Visitante Prepárate Cristo Viene Ollente El programa La voz De Salvación Cristo Viene Preocúpate Por tu Salvación Hay que Buscar A Dios La gente Dan pena La gente Malo Que se Afana Por las Cosas De Esta Vida Anochece Y Amanece Pensando En Las Cosas De Esta Vida Gloria Jesús Un día Las Cosas De Esta Vida No Te Va A Servir De Nada Por más Que Usted Haya Acumulado Riqueza De Que Te Va A Servir De Nada Gloria a Dios Que Amive Y A su Nombre O El Día Que Usted Muere Usted Lleva Su Riqueza No Lleva Nada Todo Se Queda Todo Lo Que Hay En Esta Vida Es Vanidad Gloria A Jesús Que A Viva Hay Que Preocuparse Por Buscar La Vida Eterna Hay Que Preocuparse Por Hacer Tesoros Allá En El Cielo Donde La Polilla No Puede Minar Donde El Ladrón No Puede Hurtar Y Donde El Lorín No Corrumpe Ahí Hay Que Hacer Tesoros Cae La Tierra Si No Tengas Nada Me Entiende Con tal Que Tengamos A Cristo Tiene Tiene A Cristo Usted Tiene Todo Pero Si Usted No Tiene A Cristo Usted No Tiene Nada Gloria a Dios Que Vive A su Nombre La Biblia Nos Habla De Dos Personas San Lucas Capítulo 16 Verso 19 Nos Habla De Dos Personas Uno Era Rico Y El Otro Era Pobre El Rico No Tenía Necesidad De Nada Tenía Todo Vestía Dice La Biblia Con Esplendidez Todos Los Días Hacía Banquete Comía De Lo Mejor No Tenía Necesidad De Nada Prácticamente Prácticamente Imagínate Estaba Bien Si O No Humanamente Estaba Bien Y Muy Bien Aleluya Pero Espiritualmente Ante la Presencia De Dios Estaba Muy Mal Y Bien Mala Había Otro Un Hombre Méndigo Como Se Lázaro Era Un Hombre Méndigo No Tenía Que Comer Además De Eso Estaba Enfermo Tenía Llaga En Todo Su Cuerpo Automáticamente Parecía Mal Si O No Humanamente Estaba Mal Gloria a Jesús Pero Espiritualmente No Porque Él Siempre Tenía En Cuenta A Dios Aunque Enfermo Aunque No Tenga Que Comer Pero Siempre Se Acordaba De Dios Y Un Día Les Llegó La Muerte A Los Dos Lázaro Dice La Biblia Que Ángeles De Dios Vinieron Y Agarraron Su Alma Y La Llevaron Al Seno De Abrán El Cuerpo No Se Sabe Que Pasó Gloria La Biblia No La No Se Sabe Si Lo Enterraron O Lo Tiraron Por Allí Murió También El Rico Su Cuerpo Lo Sepultaron Aleluya Claro Como Será Una Familia Adinerada Su Familia De Repente Le Hacieron El Mejor Sepelio Que Pudieron Aleluya Pero La Biblia Habla Que El Rico Donde Se Vio Donde Resultó En El Hades Quemándose Atormentado Por Una Llama De Fuego Y Pedía Agua Y Gritaba Padre Abrán Ten Misericordia De Mí Envía Lázaro Que Moje Su Dedo En Agua Y Venga Refrescar Mi Lengua Porque Estoy Atormentado En Esta Llama Aleluya Que Triste Si Se Cuenta Que Triste Y Así Como Aquel Rico Hay Mucha Gente Ahora En El Día Gloria a Dios Que Vive Que De Dios No Se Acuerdan De Nada Su Dios Es La Riqueza Su Dios Es El Dinero Claro Que Le Sirve Mientras Vive Pero Si Se Murió De Que Le Sirve Ahí Va A Ser El Dolor El Llanto El Crujir De Dientes Ahí Va Lamentar Ahí Va A Pedir Misericordia Pero Pero Lamentablemente Muy Tarde Bendito Se Dios Que Vive Abrán Le Contestó Y Le Dijo Acuérdate Cuando Estabas En Vida Tú Recibiste Vienes Mientras Lázaro Recibió Males Ahora Lázaro Es Consolado Aquí Y tú Eres Atormentado Mira Cómo Cambió Las Cosas Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Y Algo Más Le Dice Abrán Los Que Están Ahí Le Dicen No Pueden Pasar Acá Y Los Que Están Acá No Pueden Pasar Allá Hay Una Gran Cima Entre Nosotros Que Nos Aparta Gloria Jesús Mira El Infierno Ya No Podía Salir De Allí Así Que Él Clamaba Ya No Podía Salir De Allí Entonces El Rico Al Ver Que Ya No Tenía La Oportunidad De Salvación Entonces Él Pide Por Sus Hermanos Se Acuerda Que En Su Casa De Su Padre Tenía Cinco Hermanos Que Estaba En La Misma Condición Igual Que Él Y Le Dice Padre Abraham Envía A Lázaro A la Casa De Mi Padre Tengo Cinco Hermanos Para Que Les Hable Tu Palabra Para Que Ellos No Vengan A Este Lugar De Tormento Aleluya Quien Vive Y Abraham Le Dice No No Se Puede A Moisés Y A Los Profetas Lo Tienen Óigalos Si Si Alguno No Quiere Arrepentirse Aunque Alguien Se Levante De Los Muertos Y Comience A Predicar No Lo Van A Creer Y Así es Así es La Gente Que Está Cegada Por El Diablo Mas Ya Vea Milagros Vea Señales No Se Va Arrepentir En El Tiempo De Jesús Cuando Él Estaba En Esta Tierra No Hizo El Señor Milagros A Cuanta Gente El Señor Le Abrió Los Ojos Cuando Estaban Ciegos No Sabe Usted Que El Señor Jesús Levantó Paralíticos Delante De Los Ojos De Todo El No No Sabe Usted Que El Señor Jesús Resucitó Muertos Y Los Fariseos Viendo Esos Milagros Creyeron En Él No Creyeron De Lo Contrario Gloria al Señor Murmuraban De Él Blasfemaban Se Da Cuentano Y Finalmente Hasta Que Lo Crucificaron Gloria a Dios Que Vive Y a Su Nombre Aquí Resucitado Acá Gloria El Señor Y hay Gente Que Hasta Ahorita No Se Arrepiente Y Siguen Pecando Y Algunos Son Hermanos Miembros Me Entiendes Que Se Han Convertido Al Señor Se Han Bautizado Pero No Se Han Arrepentido Su Pecado Por Eso Que Siguen Pecando Yo Digo Y Que Cuenta Vas A Decir Un Día O Que Vas A Decir Un Día Cuando Usted Tenga Que Dar Cuenta Aleluya Quien Vive A Su Nombre Y A Su Nombre Se Cuentano Gloria A Dios Hay Que Preocuparse Bendito Sea Dios Dice Acá Entonces La Palabra Señor Aleluya Le Estaba Hablando Del De Que Le Estaba Hablando Del Rico Entonces Como Él Vio Que Ya No Había Oportunidad Por Él Abogó Por Sus Hermanos Y Entonces Abraham Le Dijo No A Moisés Y A Los Profetas Tiene Oígalos Porque No Lo Escuchan Si Están Hablando De Dios Porque No Lo Oyen Y Aquí Estamos Hablando La Palabra Dios Nos Escuchen O No Nos Escuchen Nos Oigan O No Nos Oigan Todos Los Días Aquí Estamos Anunciando El Evangelio De Cristo Que Que Mi Ve Y A Su Nombre Bendito Sea El Señor Y Entonces Abraham Le Dijo Gloria al Señor Pues Aunque Un Muerto Resucite Y Comience A Predicar La Gente Que No Quiere Arrepentirse No Lo Va A Creer No Lo Va A Creer Y El Que Quiere Arrepentirse Así No Vea Nada Se Arrepiente Bienaventurado Aquel Que No No Vio Y Se Arrepintió ¿Quién Vive? Ahora Su Biblia En Salmos Capítulo 119 Salmos 119 Bendito Sea Dios Encontraron Versos 1 Como Subtítulo Dice Excelencia De La Ley De Dios Cuanto Están Escuchando Digan Gloria a Dios Dice Así Bienaventurado Los Perfectos De Camino Los Que Andan En La Ley De Jehová Bienaventurado Los Que Guardan Sus Testimonios Y Con Todo El Corazón Le Buscan No Hay Que Buscar A Dios Solamente De Labios Hay Que Buscarle A Dios De Todo Corazón ¿Me Está Escuchando o no? ¿Quién Vive? Para Encontrar A Dios Se Necesita Buscarle A Dios De Todo Corazón Pues No Hacen Iniquidad Los Que Andan En Sus Caminos ¿Está Escuchando? Pues No Hacen Iniquidad Los Que Andan En Sus Caminos El Que Busca Dios Ya No Hace Iniquidad ¿Me Entiende? ¿Quién Vive? Cristo Tú Encargaste Que Sean Muy Guardados Tus Mandamientos Ojalá Fuesen Ordenado Mis Caminos Para Guardar Tus Estatutos Entonces Yo Sería Entonces No Sería Avergonzado Cuando Atendiese A Todos Tus Mandamientos Te Alabaré Con Rectitud De Corazón Cuando Aprendiere Tus Justos Juicios Tus Estatutos Guardaré Y No Me Dejes Eternamente Y Luego Dice Con Que Limpiará El Joven Su Camino Con Guardar La Palabra Bendito Sea Dios Y No Solamente Los Jóvenes Acá Habla De Los Jóvenes Pero No Solamente Los Jóvenes Sino Toda Persona Todo Hombre Toda Mujer Aleluya Cómo Cómo Vamos Hacer Limpiados Nuestros Pecados Cuando Guardamos Su Palabra Cuando Guardamos La Palabra De Dios Que Vive Pero La Gente No Conoce Esto No Conoce Hay Gente Que No Sabe Ni Siquiera Que Tiene Alma Están Entendiendo Usted Sabe Que Tiene Alma No Cuantos Tienen Alma Levate Su Man Hay Gente Que No Saben Que Tiene Alma Y Cuando Le Dicen Que La Persona Tiene Alma Se Quedan Sorprendidos Aleluya ¿Por qué? Porque Son Ignorantes La Persona Está Formado Por Tres Cosas La Persona Tiene Cuerpo Este Cuerpo Que Usted Lo Toca Y Si La Golpea Le Va A Do Oler Es El Cuerpo Pero Aparte Del Cuerpo Gloria Al Señor Nosotros Tenemos Alma Y Tenemos Espíritu Tres Cosas Cuerpo Alma Y Espíritu Ahora Cuando La Persona Muere Ya No Va A Sentir El Cuerpo Ahora Va A Sentir El Alma Me Entienden Este Cuerpo Este Cuerpo Es Porque El Alma Salió De Su Cuerpo El Alma Se Apartó Del Cuerpo Mientras El Alma Está Conectado Al Cuerpo La Persona No Muere Me Están Entendiendo No Muere Para Que Muera Tiene Que Salir El Alma O El Otro O El Espíritu Me Está Escuchando Pero Si La Persona Está Unido Su Cuerpo Su Alma Su Espíritu La Persona No Muere Aleluya Quien Vive Y Cuando Muere Entonces El Cuerpo Ya Queda Tirado En El Piso Sin Vida Y Los Familiares Que Cosas Hacen Con El Cuerpo Esa Persona Se Lo Llevan A Enterrar ¿Dónde? En El Cementerio Y Allá Se Pudre Y Se Vuelve Polvo De La Tierra Del Polvo Fuiste Tomado Y Al Polvo Volverás Ahora El Alma Usted Se Ha Preguntado De Su Alma Que Será Ahora Del Alma Me Entienden Ahora Ya No Va A Sentir El Cuerpo Sino El Alma Y El Alma Tiene Que Dar Cuenta A Dios Se da Cuenta ¿Quién Vive? Cristo Ahora Si la Persona Murió En Pecado Su Alma ¿Dónde Se irá? Al Infierno Igualito Que lo Que pasó Al Rico Y Usted Y usted Sabe Que Cosa Hay en El Infierno Ahora Su Biblia San Marcos Capítulo Nueve Bendito Sea Dios San Marcos Capítulo Nueve Aleluya Ahora Su Biblia En El Evangelio De San Marcos En El Capítulo Nueve En El Versos Cuarenta Tres Escuche Escuche Amado Visitante Allá Para Que Usted Sepa Aleluya A donde Puede Ir Su Alma Escuche Acá Si Tu Mano Te Fuere Ocasión De Caer Córtala Mejor Te Centrar En La Vida Manco Que Teniendo Dos Manos Ir Al Infierno Al Fuego Que No Puede Ser Apagado Donde El Gusano De Ellos No Muere Y El Fuego Nunca Se Apaga Que Cosa Hay En El Infierno Hay Fuego Y Hay Gusanos La Biblia Dice Donde El Fuego Nunca Se Apaga Ese Fuego No Se Apaga Y Donde El Gusano Nunca Muere Hay Fuego Y Hay Gusanos Ahí A ese Lugar Cayó El Rico Pero Que Cosa Su Alma Porque Su Cuerpo Lo Llevaron Enterrarlo Aleluya ¿Quién vive? ¿O en el cementerio hay fuego? No, no, no hay fuego Ah No Y además El cuerpo ya de la persona que murió ya no siente Ahora Lo que ella estaba sintiendo su alma había caído en el infierno Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere Dice Se da cuenta donde la persona mira cuando muere en pecado muere en la ignorancia Mira a donde se va su alma a ese lugar Ahora ese lugar no fue creado para el hombre Ese lugar fue creado para el diablo y sus demonios ¿Me entienden? Pero mucha gente va a ir ahí ¿Por qué? Porque no se arrepintió No dejó de pecar Y cuando la persona peca le está sirviendo al diablo Gloria a Dios que vive Y a su nombre Ahí vamos a ver con la palabra Ahora su Biblia en San Mateo Capítulo 25 Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre En el verso 41 Escuche 25, 41 de San Mateo Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles Y usted dirá diácono pero ¿Y cómo dice que las almas se van a ir ahí? Ya lo vamos a ver con la Biblia Entonces el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles Gloria a Jesús que a mí ve Ya vamos a ver Apocalipsis ahora Capítulo 20 Verso 10 Aleluya Apocalipsis capítulo 20 en el versos 10 Bendito sea el Señor Encontraron Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaba la bestia, el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ¿Han escuchado o no? Acá está hablando ya el diablo en el fuego Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Porque ese lugar es preparado para el diablo Y ahí tiene que ir Claro que ahorita todavía no está ahí ¿Me entienden? Porque si estuviera ahí no engañara a la gente No, todavía no está ahí Pero un día va a ir ahí Y juntamente con el diablo ¿Quién va a estar ahí? La bestia Y el falso profeta Allá están tres ya en el fuego Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21 Gloria al Señor Apocalipsis capítulo 21 Versos 8 Pero los cobardes e incrédulos Los abominables Los homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde con fuego y azufre Que la muerte Segunda Ahí están las almas también Las almas de quiénes Número uno De los cobardes Hay mucha gente Por cobarde No quiere arrepentirse Mucha gente Por cobarde No quiere venir a Cristo No sea cobarde Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria a Dios ¿Quién es más? Gloria al Señor Dice Los incrédulos Hay gente que es incrédula No cree Hay gente que no cree en Dios ¿Me entienden? Son incrédulos Y ellos también van a estar en el infierno Hay autoridades incrédulas Periodistas incrédulos Doctores incrédulos Profesores incrédulos Usted no sea incrédulo Sea creyente Aleluya Hay que creer en el Hijo de Dios ¿Quién vive? Cristo ¿Quién es más? Los abominables Cuando la mujer se corta su cabello Cuando la mujer se pinta su labio Sus ojos Cuando la mujer se pone pantalón Está en un pecado abominable Ante la presencia de Dios Tenga cuidado usted Que es una mujer Si usted que es una mujer Llega a morirse Gloria al Señor Vistiendo pantalón Lamentablemente Vas a ir con el diablo Al lago que arde con fe Y a sobre que la muerte Segunda Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Si usted es una mujer Que se corta su cabello Se pinta los ojos Llegas a morir así Lamentablemente Al infierno Arrepiéntase Cristo le ama Gloria a Dios Que vive Y a su nombre Bendito sea Dios Aleluya ¿Quién es más? Van a ir Gloria al Señor Los homicidas Hay gente Hay gente que se quita la vida O quita la vida Su prójimo Su homicida Por más problema Grande que usted tenga No se quite la vida Oyente el programa La voz de salvación No te quites la vida No Hay hermano Pero estoy en problemas Terribles Busca a Dios Dios te va a dar una salida Aleluya ¿Quién vive? Cristo El presidente El presidente Alan García Se quitó la vida ¿Por qué? Por cobarde Por no ir a la cárcel Gloria a Jesús Aleluya Y sus seguidores ¿Qué dicen? Héroe ¿Qué héroe va a ser un cobarde? Aleluya ¿Quién vive? Cristo ¿Me entienden? La gente fanática Gloria a Jesús Los seguidores del ápora ¿Qué cosa dicen? Héroe ¿Qué héroe va a ser un cobarde Que se quita la vida? Ah no Que fue valiente Aleluya Para hacer las cosas del diablo Gloria a Jesús Hay que ser valiente Para hacer la voluntad de Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Entonces Gloria a Señor Otro que se pierde Los fornicarios Otra alma que se va a ir al infierno Juntamente con el diablo Los fornicarios No fornique usted Hermana No fornique Hermano No forniques El Señor dice El que no tiene el don de continencia Es mejor que se casen Antes de estar Quemándose Usted es un joven Usted es una hermana Joven ¿Qué debe hacer? Cásense El matrimonio Es de Dios Aleluya Pero ahora la gente No quiere casarse Si no quieren fornicar Fornicar Hay hombres Hay hombres que tienen su mujer Y tienen hijos Deben arreglar su vida Deben de casarse Pero no No quieren casarse Quieren seguir viviendo Conviviendo Y el día Y el día que te mueres ¿A dónde vas? ¿Qué tal si la muerte Te sorprende De un momento a otro? Lamentablemente ¿A dónde vas? Para abajo Al infierno ¿No te vas a salvar? ¿O piensa que la Biblia miente? La Biblia no miente La Biblia es la verdad Lo que dice Eso es ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Los hechiceros Otro que se va a perder Los hechiceros Brujo hechicero Que me está escuchando Arrepiéntase Cristo le ama Y usted que está aquí No visite a brujos Hay gente Cuando está enferma Se va al brujo a consultar Tienen problemas Van al brujo a consultar El marido le abandonó Van al brujo a consultar Que terrible Consulte a Dios Venga a orar Venga a la iglesia Doble rodillas Póngase a orar Y va a ver la gloria de Dios Cuando oramos Dios hace tremendas cosas En este mes de marzo Que pasó Yo he tenido Tremendas experiencias Un día miércoles Estábamos aquí predicando Y en el momento Que hemos estado orando Por los enfermos Gloria al Señor Un ratero Un ladrón Ha entrado a la cochera Y se ha llevado La moto de un hermano Por las cámaras Le vemos En cinco Diez minutos Creo que rapidito Se me lo llevó Aleluya Y yo que cosa hice Gloria al Señor Un día lunes Domingo No sé qué Le invité a la iglesia Y le dije Vamos a orar Dios tiene que hacer algo A los tres Cuatro días La moto apareció Porque el ladrón Lo ha botado Se da cuenta Aleluya Y por qué no pudo Llevarlo Ah Por qué no pudo Llevarlo Algo le pasó Algo le pasó Vino una hermana Llorando Diácono Me dice Lo han llevado Del local De mi trabajo Han metido La mano A mi cartera Y me lo han llevado Mis documentos Gloria a Jesús Lo han llevado Mi cartera Diácono Me han llevado Mi griché Oramos también Aleluya Después vinieron A dejarlo acá A la misma iglesia Se da cuenta Se da cuenta Pero cuando oramos Aleluya A la misma iglesia Vinieron a dejarlo ¿Quién vive? Y de dónde se perdió De su local De su trabajo Aleluya Yo no sé Lo que Dios Ha hecho Pero que se Vinieron a entregarme Acá Parece que Tus documentos De una hermana Y era de la hermana Yo sabía Que se le perdió Vino acá A la iglesia Hermana Acá está Tu documento Lo han entregado Dejarla acá Pero cuando La persona Ahora Aleluya Por ahí Hay una vecina Que nos quería Hacer pleito Contienda Aleluya Había construido Una pared Y había Mandado a hacer Un portón Aleluya Y quería Para reconocerlo Cuatro mil Quinientos Y era un dinero Injusto Primeramente Quien le mandó Que construya Si no tiene Y es una calle Donde Mucha gente Pasa por ahí Tiene su terreno Y nosotros Y nosotros También entramos Por esa calle Los hermanos Pasan a dejar A su carro Ahí en la cochera Y la vecina Dijo Si no me Reconocen Yo echo Llave Y no les doy La llave Gloria a Jesús ¿Quién vive? Cristo El pastor Me dijo Dile que le Reconocemos Mil quinientos No Dejo para mil Quinientos Déjelo ahí Cuatro mil Quinientos Me van a reconocer Y si no No hay llave Yo que hice También igualito Hermanos Vamos a orar Por la vecina Que Dios Haga algo Gloria a Jesús Y oramos Acá Pedimos misericordia Le contamos El problema A Dios Y un día Tempranito Vienen tocando La oficina Gloria a Señor Me dice Pastor Yo no soy pastor Pero me dice Pastor Acá está su llave Pastor No quiero problemas Como vamos a dar Problemas entre vecinos Ya Deme lo que le ha dicho El pastor Si el pastor Ha dicho mil Quinientos Démese mil Quinientos Gloria a Jesús Se da cuenta Quien la estaba Utilizando A la vecina El diablo Oramos Y el diablo Fue Derrotado Ya Entonces Mira Cualquier cosa Usted ore a Dios Y si le falta La fe Venga Pida oración Aquí nos otamos Para orar Y orando Dios nos da La victoria El problema Está que la gente No ora Usted se enferma Debe postrarse Rodillas Y orar a Dios Exponer su queja Ante Dios Y Dios Y Dios le va a ayudar ¿Quién vive? Cristo Haz su nombre Los hechiceros Los idólatras Otra persona Que se va a perder Los idólatras Hay gente Que adora ídolos Adora muñecos ¿Y por qué La gente Adora muñecos? Porque El cura Gloria al Señor O el Papa O el sacerdote Le ha engañado Que los ídolos Es Santo Y el ídolo No es santo El ídolo Es un ídolo Es un muñeco Que tiene ojos Pero no ve Tiene nariz Pero no huele Tiene pies Pero no camina O si usted Lo ha visto A los ídolos Caminando Sino que el sacerdote Lo ha engañado Y ahí el santo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Ese no es santo No sean como el burro No sean como el caballo Santos somos Hombres y mujeres Que invocamos El nombre del Señor Jesucristo Señor nuestro Y Señor de ellos Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Entonces Otra alma Que se va a perder Los idólatras Y otro Que se va a perder Que más Los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que la muerte Segunda Otro que se va a perder El mentiroso No mienta usted Hable la verdad La palabra de Dios Dice acá Que ninguna mentira Procede de la verdad La mentira Es del diablo La verdad Es del Señor Jesús ¿Quién vive? El Señor Mira Todas esas almas Van a ir ¿A dónde? Al infierno Juntamente ¿Con quién? Con el diablo El falso profeta Y la bestia Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Bendito sea Dios Que terrible Lo que lo espera El pecador ¿Sí o no? Pero la gente No sabe La gente Piensa que Murió Y ahí se acabó Todo No Con la muerte Sin 100 Comienza Lo eterno Ya sea La vida eterna O la condenación Eterna Acatamos De pasajeros Sino que la gente Piensa que se murió Y ahí se acabó Todo No, no es así Con la muerte Vas a dar paso A la otra vida Bendito sea Dios Te vas a estar Cara a cara Delante de Dios Y Dios te va a juzgar Y de acuerdo A lo que hayas hecho Vas a recibir La recompensa Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Amado visitante Cristo te ama Cristo te ha traído Este lugar Para salvarte Para hacerte Conocer la verdad Entrega tu vida A Jesús Ora Para que haya Un bautismo Para que usted Se bautice El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será Condenado La persona Que cree en el evangelio La persona Que ha aceptado A Cristo Como su salvador Debe bautizarse Una vez que se ha bautizado Ya está Ya está en el camino De Dios Solamente De allí Que se esfuerce Y sea valiente Persevere Hasta el fin Vuelvo a Daniel Para terminar Vuelvo a Daniel Escucha acá Entonces va a haber resurrección Pero la primera resurrección Aleluya Van a resucitar Los muertos En Cristo Y luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abrir Y cerrar De ojos Gloria al Señor Verso 3 Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua Eternidad Dios quiera Que usted sea entendido Las hermanas Sean entendidas Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Predique usted De testimonio A otra persona Hable de los milagros Lo que Dios hace acá Aleluya ¿Quién vive? Predique el Evangelio Para que usted sea Uno De los que enseñan La justicia A la multitud Y un día Va a brillar Como las estrellas A perpetua Eternidad Versos cuatro Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin O sea que Estas palabras Que Dios le habló A Daniel Era para los tiempos Del fin Para estos tiempos Estamos viendo Tiempo de fin Dice Gloria al Señor Aleluya ¿Dónde me quedé? Versos cuatro Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se Aumentará Deja una señal Acerca los tiempos Finales Que la gente Van a correr De un lugar Para otro Y la ciencia Aumentará La ciencia Ha aumentado Tremendamente Y está llegando A su fin También Ahora Se están haciendo Robots Que caminan Que hablan Que trabajan Mira la ciencia Lo que hace En todos La ciencia Gloria al Señor La ciencia Ahora está desplazando ¿A qué cosa? Al dinero Ahora por ejemplo Hay una aplicación Del IAPE Gloria al Señor Solamente la gente Transfiere con su dinero Con el IAPE 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 Ya no es necesario Tener el dinero En físico Y finalmente Va a desaparecer Los billetes Vas a ver Y todo va a ser Digital Y basado ¿A qué? A la ciencia Todo es ciencia Bendito sea Dios ¿Quién vive? Vivo Se da cuenta No Pero la gente No se da cuenta Eso Todo lo que está Aconteciendo Es una señal Que la avenida Señor Está a las Está a las puertas Y final De cuentas Todo se va a manejar A través del 600 666 Ya no te van a pedir Gloria a Jesús Otras cosas Si no solamente Que tengas La marca De la bestia Ya sea en la frente O en la mano derecha El 666 Que si no tienes Ese número La Biblia dice No podrás Ni comprar Ni vender Ahora para que usted Pueda comprar Y vender Tiene que tener Esa marca Pero el que tiene Esa marca Gloria al Señor Perdió su Salvación Ahora Y si usted No se deja Marcar Que va a hacer Que va a hacer Antecristo Te van a cortar El cuello Aleluya ¿Quién vive? Cristo Por eso mira Que la persona Si no tiene A Cristo Por uno Y otro lado Va a terminar Perdiendo Pero el cristiano No El cristiano Va a ser victorioso Porque antes Que acontezca Eso Va a venir Cristo Y se nos va a llevar A la vida Eterna Se da cuenta Antes que Acontezca Eso La iglesia Va a ir En el rapto Este Isaías 17 11 Que dice El día Que la planta Las harás crecer Y harás que su simiente Brote mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y del dolor Desesperado Entonces Mira Daniel Ahí nos habla De una señal Tremenda Gloria al Señor La gente Correrá Ya para acá De un lugar a otro Y se moviliza La gente Gracias a la ciencia Y dijo Y la ciencia Se aumentará Y entonces Viene Él El fin El fin Viene Pueblo de Dios En cualquier Momento Todo está Cumplido Dígame Que falta A ver Dígame Que falta Todo lo que Está aquí Está escrito Ya se cumplió Solamente Solamente falta Que el sol Se Oscurezca Eso falta Aleluya Algunos Están preocupados El 8 de abril Va a haber Un esclipsy Y especialmente Va a ser Visible A Gloria al Señor A Norteamérica Gloria al Señor Y va a ser Un esclipsy Total Donde dice Por unos cuantos Minutos Se va a quedar Oscuro Oscuro Y algunos Están teniendo Miedo Y dicen No vaya a ser Que se cumpla Lo que dicen Los evangélicos Y de repente Ya no alumbra Más el sol Unos Cuatro O tres días Aleluya ¿Quién vive? Visible A su nombre Dios Se cuenta La gente Está confundida La gente No sabe Qué hacer Puede ser Que sea verdad Lo que dicen Los evangélicos Pero que sé Que va a ser Un esclipsy Pero como Puede ser Que se cumpla La palabra De Dios Pero el Señor Dice Que dará Señales ¿Dónde? En el cielo En la tierra Sangre Y vapor De uvo Y todo Aquel Que invocare El nombre Será Salvo Aleluya Hay que acordarse De Jesús Usted invoque El nombre De Señor Jesús Dígale Señor Jesús Tú eres Mi Señor Mi Salvador No se avergüence Hable De Jesús Mencione De Jesús Dígan Juntos Conmigo Señor Jesús A ver Todos Señor Jesús Tú eres Mi Salvador Tú eres Mi Redentor Tú eres El Hijo De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dele un aplauso Contento a Jesús Aleluya Él vive Él vive